Las cosas materiales, ¿qué provecho saca? Y por el contrario, aquellos que queremos gastar la vida en las cosas del Señor, tenemos un gran provecho, que es la recompensa que el Señor al final de la vida nos la dará. Por lo tanto, creería que podemos afirmar que vale la pena ese esfuerzo que muchos otros hacen gastando la vida en las cosas materiales, vale la pena en trabajar por el reino de Dios, vale la pena. Y esto que el sabio Coelho nos dice, vanidad, ¿qué es la vanidad? ¿Qué era el vanus? El vanus sabe lo que es esa tierra que nosotros podemos decir, greda, esa que no sirve para nada, ni siquiera para hacer barro, eso es vanus, eso era el vanus en latín y de ahí viene la palabra vanidad. El vanus es eso, lo que no sirve para nada, que tiene adentro como una mica, como algo que la hace parece, la hace brillar, pero no sirve ni siquiera para hacer una mezcla. Bueno, esa es la vanidad, aparenta como linda, como preciosa las cosas, pero no sirve para nada. Vamos a pedirle al Señor ir detrás de la sabiduría que es Él, gastar la vida por comunicar a los hermanos en la sabiduría y lejos de nosotros la vanidad, lo que aparenta, lo bello, que al final no sirve para nada. Que sigamos a Cristo, que Él sí vino a darle sentido a nuestra vida. Eso que andaba buscando por ahí Herodes y no sabía qué hacer con ese personaje para Él, para nosotros el Salvador, es el que le da sentido a nuestra vida y nos alegramos de seguirlo y le pedimos la gracia de poder servirlo. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, a que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no se lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El mismo, cuando era entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Raúl, su Obispo auxiliar Luis Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rosa de Lima y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y confianza, digamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos mutuamente un saludo de paz. Llenas el mandito Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices nosotros que estamos invitados a este banquete celestial Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El Señor eligió a sus discípulos Los mandó de dos en dos Es hermoso ver bajar de la montaña Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña Los pies del mensajero de la paz Los mandó a las ciudades Y lugares donde iba a ir él Es hermoso ver bajar de la montaña Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña Los pies del mensajero de la paz La cosecha de la paz La cosecha es abundante Les dijo el Señor al partir Es hermoso ver bajar de la montaña Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la paz Comunión espiritual Creo, Señor mío, que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si te hubiese recibido Me abrazo y me uno todo a ti Oh Señor, no permitas que jamás Me separe de ti Amén Oremos Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio A los que alimentas con los sacramentos Para que en estos misterios Recibamos los frutos de la redención Y la conversión de nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos preparando ya todo nuestro corazón Y todos los medios que podamos Para apoyar este hermoso evento Hermoso encuentro que van a tener los niños Con el Señor Ayer una de las personas que está organizando Me decía Cuánto esfuerzo Vale la pena Le decía yo Porque tenemos que favorecer Que los niños se encuentren con Jesús Por ahí capaz que en otros lugares Muy meritorio Organizan el día del niño Y o de la niñez Le dice ahora el día del niño Para que los chicos pasen un ratito bien Felices Y acá además de eso Que van a pasar muy bien Y van a estar felices También queremos que se encuentren con Jesús Porque el Señor se encuentra Quiere encontrarse con ellos Así que vale la pena todo esfuerzo Para esta jornada diosesana del niño Rezamos a la Virgen Pidiéndole Para que bendiga a todos los que están En la organización Y después en el ángel Se lo encomendamos especialmente El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con la alegría De haber celebrado la Eucaristía Podemos ir en paz Demos gracias a Dios El ángel del Señor Le anunció a María Y concibió por obra y gracia Del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia Enseñores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia Enseñores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y el verbo Se hizo carne Y habitó entre nosotros Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia Enseñores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Te suplicamos Señor Que derrames tu gracia En nuestras almas Para que quienes Por el anuncio del ángel Hemos conocido La encarnación De tu Hijo Jesucristo Por su pasión Y cruz Seamos llevados A la gloria De la resurrección Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Ángel de Dios Que eres mi custodio Ya que el Señor Me ha encomendado a ti Ilumíname Guárdame Rígeme Gobiérname Amén Que tengan buena jornada Gracias Igualmente María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también Me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de él Ahí me quiero Quedar María Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz Mírame 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 Yo